Che, me deja así como anonadada, no sé cómo me podría ocupar de eso. La verdad, me enteré unos días antes porque salió en un diario un recortecito chiquito que decía que había pasado eso con Ibarra en una nota de Malnati, que todo el mundo ya sabe cuál es la sección de Malnati en Telenoche, porque es, bueno, por los políticos es bastante conocida, obviamente, y supongo que por la gente también, porque debe ser entretenido para la gente ver cómo es la relación de los políticos con la gente en la calle, pero no sé cómo podría yo actuar sobre Telenoche. Pero el macrismo sí se ocupó de la nota. Pero eso, digamos, sería decir que Telenoche saca las notas o no saca las notas en función de alguien que presiona de afuera. No, eso no, no estoy diciendo eso. Acá pueden presionar lo que quieran. Por supuesto, por eso digo, no entiendo cómo... Es como si me dijesen que yo tengo la obligación de que usted esté en este programa o la obligación de que usted no esté en este programa. Bueno, por eso... Si pasa eso no vengo más. Es que esa, por eso, esa es la... O sea, a mí me deja como sin palabras porque uno, digamos, tiene... Está bien, queda por ahí un poco chupamedia que yo le diga eso. Ahora usted que conduce Telenoche, pero uno sabe lo que es Telenoche. Entonces, ¿cómo se pretende instalar que yo pueda actuar sobre todo eso? Pero fuera, me parece que él le habla como que fuera de Telenoche, ¿no? No, no. Que yo era una preocupación personal suya. Es su tema, es su problema, le pasó a él y nosotros no tenemos nada que ver con eso. Ahora, en la calle no le fue mal a usted, ¿no? ¿Usted también llevó a los militantes del PRO, no? No, no, fue gracioso porque al principio a Malnati les pedía el documento a todos para ver si eran ciudadanos reales y no militantes que uno hubiera llevado. No, la verdad es que, gracias a Dios, a mí me va bien con la gente. Yo creo igual que esas cosas, siempre hay que tenerlas muy en claro, son cuestiones que hay que estar todo el tiempo refrendando, ¿no? O sea, no es que uno se puede echar a dormir y que tiene un cheque en blanco porque la gente tiene simpatía, empatía o lo siente representativo a uno o le tiene cariño. A mí me pasa mucho eso, digamos, que hay mucha gente con muchas manifestaciones de cariño, realmente de afecto. Pero, bueno, me pasa eso y también me pasa que cuando se acerca la gente que no está de acuerdo con nosotros, con lo que hacemos en el gobierno o como somos como partido, lo que pensamos, siempre me ha pasado que se acercan con mucho respeto, ¿no? Con mucho respeto. Y eso también me parece valioso. Así que me va bien y me gusta estar también en la calle. Bueno.